¡Hola! ¡Buenos días! Aquí Galia saludándolas otra vez. El vídeo de hoy se trata de unas compritas que hice en mi tienda favorita que se llama Acción. Está aquí en Bélgica y pues bueno, fui por cosas de Navidad y lo que había en oferta o que vi que tenía nuevo, novedades. Entonces, esta tienda es muy barata, entonces no salgo desfalcada cada que voy y siempre tienen buenas novedades y cosas muy lindas. Los productos son buenos, de buena calidad y pues bueno, les cuento lo que compré. Entonces, estos son brads. Son brads y anteriormente yo los compraba en un empaque que se tenía que tirar a la basura. Y ahora los venden pues en un empaque de plástico. Está aguantador. Entonces, este, aquí puedo seguir conservando las brasas, ya que no tengo que desechar esto. Y entonces me compré dos, había varios sets, pero me compré este que tiene colores como pasteles y este es así negros y dorados. Pues por la Navidad, más que nada quiero usarlos en la Navidad, estos tonos. Y pues está ahí 200, 200 brads de diferentes colores y con sus compartimientos. No sé, creo que está como en 1 o 2 euros cada uno. Y me gustaron, me parecieron súper bien. También encontré este sellito, es un reno. Es de gaucho y está montado sobre madera. Y pues es pequeño el renito. Pues bueno, me lo compré. Se ve lindo, se ve lindo. Me compré unas plumas. Yo ya me saqué mis plumas de gel y me di cuenta que ya se le estaban acabando o ya estaban secas. Entonces me compré, me compré otro set. Y ya estando ahí vi estas de, también son de gel en dorado y plata. Y pues bueno, también de una vez me las compré porque igual las uso mucho en esta época. Y venían tres. Compré tarjetas, pero así en blanco. Pues son set de tarjetas. Trae tarjetas y sus sobres, pero bueno, esta no importa tanto. Pero ya estando ahí viendo las tarjetas me encontré este otro set también. Es igual de tarjetas con su sobre. Y dice que es de craft y con chalk. Y trae marcadores. Entonces son las tarjetas con su sobre. Y está las tarjetas en papel crack. Perdón. Y el sobre es color negro. Y trae su marcador blanco. Y el marcador negro. Entonces por eso lo compré. A ver qué tal sale. Yo porque necesitaba la tarjeta a juego con su sobre. Por las navidades y que ya estoy armando las tarjetas que voy a enviar. Y a eso iba más que nada a comprar los juegos de sobres con tarjeta y armada. Ya nada más es decorarlas. Y pues voy a ver qué tal sale este. Me gustó y me lo traje. Y estando ahí vi este set que es de bisutería. Trae piedritas plásticas. En estos tonos había de diferentes. Había varios sets. Había unos rosa y unos amarillos. Y este azulado con verdes y con mentas. Mentas y azules y verdes y grises y nidos. Bueno a mí me gustan más estos tonos. Por eso fue que me compré este. Y también incluía. Incluye esta pinza. Y trae acá otras cosas por acá. Y pues bueno es que este es el lado bueno. Solo que no se alcanza a ver mucho. Por eso lo tenía así volteado. Me lo compré. Este costaba como en 3 euros. Pero ve, ya trae su pinza y todo. Toda la cajita. Se ve muy bien. A mí me gustó. Y me lo compré. Me gustó el precio también. Vi el precio y yo. Ay que bien. Me encontré esta cinta. Había varias. Que son de 5 metros. Son cinta de tela. Son cinta de tela. Nomás que la vi. Está ancha. Y había varias. Pero solo me compré una. Porque pues la voy a probar. A ver qué. A ver cómo se ve. Y ya pues si me gustan. Pues regreso y me compro. Otras es que había de muchos colores. Y solo compré una. Compré maderitas. Maderitas de Navidad. Todas son de Navidad. Ya había comprado otros sets. Pero luego me encontré estas. Que están. Estos sets no los había visto cuando fui la última vez. Estas son en rojos. Y verdes. Y como. Pues es que no es dorado. Es como cafecito. Están más grandes. De las que yo por lo regular compro. Este es un tamaño un poquito más grande. Y vi estas otras. También en diferentes tonos. Es como que amarillito. Y sepia. Y otro tono ocre. Yo creo otro café. Otro café. Parece gris. Pero no. Es que la iluminación. De mi lámpara no es muy buena. Entonces me compré estos. Estos dos. Set de maderitas. Y vi. Estos camafeos. Y estos camafeos. Ay. En verdad que yo los vi. Ay. Yo los quiero tener. Y. Y me compré dos sets. Son. Son iguales. Y. Y trae varios. Y. Bueno. Está muy lindo. Y eso que a mí. No. No es que me disguste el Xavi. Pero no lo hago mucho. Y entonces. Este. Me parecieron muy lindos. Muy muy lindos. Están muy. Están muy bien hechecitos. Muy exquisitos. No sé. Me compré estos. Estos dos sets. Son. Son igualitos. Repetí el set. O sea. Porque me gustaron. Por eso los compré dos. Y. Que más. Que más. Compré papel. Ahora sí compré un poco más de papel. Que últimamente no. No había comprado tanto. Pero les muestro primero. Unos. 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 Unos rollos de organza. Que lo uso para. Para adornar. Las. Los. 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 Correos bonitos. Es solo tela. Es solo tela. Trae. Medio metro. Pues está bien. Para. Para los. Para los correos bonitos. Son doce tiras. De. De medio metro. Doce tiras. Está bien. Me parece. Súper. Me compré estos dos rollos. Es uno verde. Y el otro es rojo. Me encontré estos papeles. Estos papeles. Son una medida. La mitad. De. Treinta por treinta. Esto es. Quince por treinta. Y me gusta este formato. No sé por qué. Pero. Me gusta más. A veces que el de treinta por treinta. Este. Me viene muy práctico. Cuando hago. Pues tarjetas. Y. Y correos bonitos. Entonces. Este es como que de. Como que de. Ay. Se me fue. Otoño. Sí. De otoño. Y. Y había comprado. Otro. Otros. No son estas imágenes. Pero también. Había comprado. Otro otoñal. Que utilicé. Pues en eso. En los correos bonitos. Pero ahora. Voy a guardar este. Para el próximo otoño. Y. Y usarlo. A mí. Me gustaron. Todos. Todas las páginas. Es solamente. Plateado. En líneas. Y este. Tiene glitter. Este. Mira que lindo está. Bueno. A mí. No sé. Me gustó mucho. Trae varios diseños. No me compré este blog. Trae. Treinta y dos páginas. Me compré este otro. Está. Muy bonito. Tiene. Igual. Tiene glitter. O glitter. Y. Se ve así como. Indio. Sí. Con. Greca. Y eso. Y plumas. Como. Sí. Como indio. Atrapa sueños. Pájaros. Y plumas. Y flechas. Está bonito. Y este. Solo me compré tres. Este. Es con negro y rosa. Está. Muy bonito. Me gustó. Pues yo creo que. Es que primero vi este. Y luego vi los demás. Entonces ya me traje. Uno de cada uno. Y está súper bonito. Bueno. No sé. A mí me gustan estos tonos. O me gusta cómo se ve la combinación. Este tiene. Este tiene glitter. Y este es así como que. ¿Cómo le llaman? Chevron. Son dos de. Con foe. Y. Y. Y este. Dos con glitter. Y este trae como que. Plantitas. Y. Sí. Plantitas. Son dos con foe. Y este es con glitter. Y pues este es de corazoncito. Está súper lindo. Bueno. No sé. A lo mejor son puros corazoncitos. Pero a mí me gustó. Está bonito este. También. Y este son como que. Ojitos. Ojitos. Y este último. Y pues ya. Eso fue lo que me compré. Estos tres. Estos tres. Bloques. Había solamente. Un bloc. De papeles navideños. Yo no vi más. Busqué. 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 Y solamente encontré este. Ese. Dorado. En verdad que busqué. Y hasta le pregunté. A la chica. No le abierto. Pero. No. 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 No había más. No. Se acabaron. Me dijo que. Volaron. Que apenas. Si salieron. Y es que estos. Cuestan 50 centavos. Y si están. El precio. Está bien barato. La cartulina. Está bien gruesa. No es una cartulina. Delgadita. Y trae. Trae. Foil. Dijo que había. De otros. Había uno plateado. Y uno. Y uno. Y uno como color. Este. Bronze. Cobre. Cobrizo. Pero. Pues no. Ya no. No estaba ninguno. Ya nada más quedaba. Este. Este el que yo vi. Y pues me lo traje. Pues si cuesta 50. 50 centimos. Claro que me lo iba a traer. Está súper bonito. Bueno. No sé. Me parece muy bonito. Y eso. Es navideño. Es navideño. Se va a ver las tarjetitas bien elegantes. Mira. Este está bien lindo. Pues bueno. Este me lo compré. No trae muchas páginas. Trae. Solo 18 páginas. De 180 gramos. Porque si está la cartulina gruesa. Y. Bueno. Pero lo que si me dijo la chica. Pues ya estaba yo ahí. Preguntando por esto. Si había otros. Me dijo que estaban estos. Que a lo mejor estos me pudieran gustar. Y bueno. Me los traje. Me traje tres sets. Son. Son tres diferentes sets. Son para hacer tarjetas. Estas son. O sea. Viene aquí todo. Para que hagas estas tarjetas. Así tal cual. Y. Yo dije. Bueno. Sí. Porque así me. Me hace la vida más. Más fácil. También trae. Y al final. Al final. Viene la explicación. De cómo hacer las tarjetas. Por ejemplo. Está esta. Y está esta. Son cuatro. Cuatro. Cuatro diferentes tarjetas. Entonces. Ya aquí. En el blog. Ya vienen todas las páginas. De. Para hacer esas tarjetas. O al menos. Haces dos de cada una. Miren. Está bonito. Y ya viene con. Pues todo. Tú lo tienes que quitar. Son die cuts. Los sacas. Miren. Con casitas. Es súper lindo. Y los renitos. Y este ya viene. Ya viene la escena de atrás. Entonces. Estos renitos. Los pegas. Sobre este. Lo voy a hacer. Porque en realidad. Así me. Me toma menos tiempo. Ser las tarjetas de navidad. Y este como que se va a doblar. Bueno. Habrá que seguir las instrucciones. Y me voy a hacer esas tarjetas. Porque ya. Pues ya está todo precortado. Así me evito. Trabajar tanto. Está este. Y este es otro. Este es otro sed. Y trae estas tarjetitas. O sea. Es para hacer esas. Y lo. Lo lindo. Es que viene aquí. Las explicaciones. Cómo lo tienes que acomodar. Con pasos y todo. Entonces. Te hace la vida más simple. Y este me di cuenta. Que tiene. Esta página. En acetato. Esto es acetato. Creo que era el único sed que. De los tres. Los otros no tienen acetato. Este sí. Ya está. Esto está precortado. Este copito de nieve. Nada más hay que desprenderlo. Y acá otro con jugador. Y ya tiene su feliz navidad. Este está como embosado. Y este es otro. También está embosado. Con estrellitas. Y mira. Aquí ya tiene las estrellitas. Y muy feliz navidad. Las tags. Ya está todo. Y nada más armarlos. Es lo que me imagino. Que la base de la tarjeta. Este se ve súper lindo. Súper lindo. Y este también es con. Con acetato. Esta página. Estos círculos. Son de acetato. Están súper lindos. Yo me los. Obviamente me traje. Uno de cada uno. Pues si nada más. Voy a hacer las tarjetas. Y las voy a enviar. Y este es el otro. Este es el otro. Que nada más trae. Una página de explicación. Pero es que aquí ya vienen. Creo que se repite. Creo que nada más es. Este tipo de tarjeta. Y entonces. Este ya viene. Viene como que precortado. Y nada más hay que desprenderlo. Y todo se está con glitter. Y quitarle todos estos pedacitos. Como si ya estuviera troquelado. Y entonces son. Son iguales. Casi todas. Este ya trae sus figuritas. Troqueladas. Nada más es de recortarlo. No. Estuvo buenísimo. La verdad que. Que bueno. Que lástima. Que no estuviera el otro. El papel regular. Estos son troquelados. Nada más hay que quitarle los pedacitos. Que lástima. Pero está bien esto. Me gustó. Por eso me los compré. Los tres. Los tres sets. Y. Y mi esposo. Que andaba conmigo. Él. Él vio estos. Son. Son de acuarelas. Y me dijo. Mira. Llévate estos. Son para pintar. Ya. Ya viene la. El. Perdón. Ya viene el dibujito. Y es para que lo pintes con. Bueno. Aquí dice que con lápiz. Con pincel. O con marcador. Entonces ya vienen los dibujos. Pero también me compré dos sets. Ya está impreso. El papel es de acuarela. Está. Está la cartulina gruesa. De 170 gramos. Y ya vienen las florecitas. Ya nada más es. Sentarse y. Y a pintarlos. Trae muchas páginas. Trae 24 páginas. Son dos. Los dos son de flores. Esto no es nada navideño. Pero. Pero me gustó. Me gustó. Y bueno. Me compré este sello. Que no tenía. Este. Y me compré estos. Este si lo tengo. Este si lo tengo. Y este no lo tengo. Entonces. Este me lo voy a quedar. Y estos dos. Lo voy a regalar. Este es. Este si lo tengo. Y la verdad. Que ya. Ya lo estrené el mío. El troquel. Funciona súper. Y estos estampan muy bonitos. Y este también lo tengo. Y el troquel. Y. Este va con este. Y este va con este. Pero todos los sellitos. Están súper lindos. Y ya los probé. Y bueno. Me gustaron mucho. También está este. Me compré este. Que haces 12 proyectos. De navidad. Y. Pues bueno. Y vienen. Este es. Me imagino que es una caja. Esto. No sé. La verdad. Aquí trae varias tags. Que yo dije. Ah. Las puedo sacar. Y las puedo usar. Para. Pues para agregarlos. En lo que estoy haciendo. En lo que estoy armando. Estos son como sobres. Esto es para hacer una. Una esferita. Este. Este no sé. La verdad. Y acá como que cajitas. Yo pienso. Sobrecitos para té. Creo que son sobrecitos para té. Esta es una bolsita. Y trae sus tags. Y aquí tags. Esta no sé. A lo mejor es una cajita. Yo creo. Y esta es para. Alguna guirnalda. Quizá. Y con su moño. Pues bueno. Así. Aquí vienen. Así como que. Algunos de los proyectos. Que se puede hacer. Con los que. Con lo que está aquí. Son estos. Y vienen ahí. Las explicaciones. Entonces. Pues me gustó. Me lo compré. Y dije. Bueno. Me va a servir. Para. Para los correos bonitos. Para adornar. Lo que estoy haciendo. Y. Y bueno. Y lo último que compré. Me compré. Estos tres bloques. De papel de scrap. Son. Todos de. Flores. 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 Y este también. Pastel. Y. Pues este. Este. Se me hizo bonito. Dice escape romántico. Y. No sé. Se me hizo muy bonito. Los papeles de ahí. De la acción. Son. Son bonitos. Mira. Qué lindo. Y no. Pues no son de navidad. Pero. Sirve para después. Para cuando venga la primavera. Y eso. Y bueno. Siempre trae 24 páginas. Dos. Dos de cada diseño. Ya se los muestro rápido. Porque igual. No. Este tiene gatitos. No lo vi. Yo. No los tomé. Y me los traje. Es que estos cuestan dos euros. Cada bloque. Con 24 páginas. Y de doble cara. Y cuestan dos euros. Dos. Cada uno. Mira. Aquí están de los gatitos. Se puede recortar. Cada gatito. Déjame lo. Busco. Mira. Trae como que. Zapatillas. Este es el gatito. Se ve bien lindo. Ay. Miren. Son como. Cisnes. Están bien lindos. Y. Y. Bueno. Se me la compré. Es que nada más había esos tres. Por eso me compré esos tres. O este ya se los mostré. No, no. Este no se los mostré. Fue el anterior. Los colores están vivos. Está bonito. Con cafecitas de café. Tazas de café. Mariposas. Pues bueno. Eso son lo que me compré en la tienda de la acción. Yo. Este. Voy a terminar todo lo que tengo que hacer de navidad. Y bueno. Los videos van a ser así. Un poquito oscuros. Porque. Pues la Bélgica ya. Aquí ya está el. El invierno encima. Y. Y no hay de otra. Yo. No. No nos podemos salvar de. De este invierno. Entonces. Este. Espero que. Bueno. Que no. Que se aprecie a ver lo que les muestro. Y. Les agradezco. Su suscripción al canal. Que. Que me dejen un mensajito. Yo siempre se los contesto. Y. Compartan si quieren. Y. Bueno. Yo les envío. Muchos muchos abrazos. Todo mi cariño. O si. Quieren intercambiar conmigo. Pues. Dejenme un mensaje. En la cajita de descripción. Ahí les dejo todos mis enlaces. A las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram. Y. Y en Facebook. Y también. Les dejo mi correo electrónico. Por si me quieren escribir. Ahí me pueden escribir. Y ya. Yo les contesto. A veces me tardo. De entre un día y otro. Porque. Por. Por la zona horaria. ¿Verdad? Si ustedes están en América. A lo mejor yo estoy dormida. Y ustedes despiertas. Y viceversa. Pero. Yo les contesto. Ustedes. Solo escríbanme. Y pues bueno. Me despido ahora sí. Que tengan un bonito día. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.